...de firmarla, claro. Debe de firmarla, ¿no? Debe de firmarla... Sí, general. Bueno, claro, se necesita la firma del presidente de Antumala, además una resolución proyectada por el director general de la policía. Así es. Quería preguntarle, ¿hay derechos que ya lamentablemente no se pueden recuperar como lo del retiro, o sí? ¿Derechos? ¿Cuánto? Usted se le van a retribuir todos los derechos, ¿no? Incluso los cómputos de años, las pensiones, todo, todo, absolutamente incluso usted sale entonces del retiro. No, no, no. Yo tengo, a mí me sacaron en mi segundo año de general. Yo era uno de los generales más jóvenes en esa época. Yo tengo en la Policía Nacional yo digo, mi... yo he venido hasta aquí en 2016 y para generar... y hoy día tiempos de servicio son 38 y quedan quedan como para para mantenerse la jerarquía en general son de 60 yo tengo 57 entonces no todavía capacidad para regresar y sin ningún problema, ¿no? Por supuesto, eso lo tengo clarísimo. Me había quedado la duda, ¿no? ¿Te haría sin efecto entonces esta resolución suprema 117? General... aparte de eso el general el doctor Amoretti presentó la semana pasada un I.A. Corpus contra la resolución del Tribunal Militar la cual es la cual es me la me ha recaído a mi favor ¿eso qué quiere decir? que el juez del 58 jugado del juez penal va a llamar a llamar a lo del Tribunal Militar ¿por qué? porque en la... en el I.A. Corpus preparado por mi abogado y presentado y ganado se han vulnerado todos mis derechos constitucionales entonces no se ha hecho una investigación como ha debido ser a mí me denuncian o no me denuncian porque no me alojé el puente y me sancionan fíjate ¿por qué me sancionan? ¿por qué ya lo he? atenté contra los delitos humanos en el personal sobre el perro y no se lo devolvé entonces es completamente a lo que se denuncian y a lo que se sancionan entonces la otra semana tenemos que estar yendo al tribunal al juez penal para determinar eso y nosotros estamos pidiendo la anulidad de la sentencia ¿no? y general ese día usted estaba justamente negociando de alguna manera una salida pacífica en en la iglesia de Moquegua cuando unos helicópteros de la policía empezaron a lanzar las bombas las limógenas lo que incendió la pradera de alguna manera ¿no es cierto? esta orden vino de Lima ¿verdad? claro claro ¿cómo fue la situación? yo estaba negociando a las 8 de la mañana y ellos sabían Octavio Salazar el general Octavio Salazar y el ministro del interior sabían que yo estaba negociando porque no había nadie en el ejecutivo pero si yo lograba negociar eso en 48 horas iba a ser un triunfo pero lamentablemente en ese momento no se pensaba como un triunfo seruano como un triunfo de la policía sino que ellos iban a decir no ojalá lo hizo y de repente el presidente iba a ver de otra forma ¿usted se siente traicionado por Luis Alba Castro el ministro y por el general Octavio Salazar que en ese momento era director general? pero lógico que sí ¿por qué? porque él me dio una orden al coronel Kleber Vidal mientras yo estaba negociando que use el baja lacrimógeno use el gran gratinógeno y después el señor el coronel Kleber Vidal para evitar para evitar que no te manches según la fruta de los octavios Salazar dijo que a las 8 de la mañana el helicóptero había sobrevolado y había volado todas las carpas y era mentira porque el helicóptero había salido a las 6 de la mañana para recoger personal para nuestro apoyo que llegó a las 10 y 40 entonces a las 8 de la mañana no había nada de un helicóptero entonces fui traicionado y en ese momento y en ese momento que responsable y te lo digo aquí públicamente responsable de todo esto de mala calificación que hizo el comando de esa época al mando del general Octavio Salazar general y usted digo tiene alguna una culpa si hoy volvieran a ocurrir los hechos y se enfrenta a esta misma situación haría lo mismo yo te voy a explicar lo siguiente todo tipo de manifestaciones son diferentes y uno las tiene que utilizar diferentes diferentes apuntos pero para mí es primordial el diálogo uno tiene que agotar el diálogo uno cuando hace uso de la fuerza cuando ya el diálogo llegó que ya no puede solucionar el problema pero yo si soy de la idea que como están haciendo hoy día la jamarga se está negociando todavía se está negociando y diferentes lados que de repente no llegan a un acuerdo pero van a llegar a un acuerdo pero la fuerza que es la última y menos lo que me sucedió a mí en Poquegua que yo era el único ejecutivo que le alorban y fui traicionado fui traicionado por mi mismo comando no les interesó no les interesó lo que me iba el riesgo que estaban que iban a pasar esos 300 380 efectivos y los 25 personas si yo si yo no los controlo si yo no enfrento si yo no me voy y le digo si y trato de de prácticamente entregarme de acorralas para evitar una desgracia el juicio ¿quién salió perdiendo? salí perdiendo yo perdí mi carrera perdí perdí lo que quería en esos momentos era mi institución policial pero hubo algún muerto y usted sabe cuál fue el resultado de todo eso 18 meses de prisión condicional y un pago de mil soles y dónde están los dirigentes y dónde están los agitadores dónde están los policías los oficiales responsables que también tenían que ver esa situación ¿siente general que con esa decisión evitó un baguazo? sí yo creo que sí se evitó se evitó la desgracia y llegó un momento llegó un momento en que yo yo este pues y se bocear con la con la gente y le dije bueno yo me pido y los demás que se vayan ya a mí no me importaba ya yo no veía mi carrera lo que me importaba ya era salir de ese problema pero que salir sin ninguna pérdida humana y los rodee a costa de qué de mi carrera se terminó mi carrera ¿por qué? porque hubieron otros culpables Salata de Lideop y todos entonces y en el momento preciso dije no en bagua ¿acaso dijeron no? en bagua dijeron sí señor y fíjense lo que ocurrió 34 muertos desaparecidos y usted sabe cuánto le pusieron al oficial que estaba ahí le pusieron 34 meses y 10 mil soles de reparación civil igual que a mí entonces ¿cómo caló aún esta situación? lo mío entonces se ensañaron conmigo entonces yo creo yo creo y sinceramente felicito al Poder Judicial por esta decisión yo sí yo sí creo que el Poder Judicial ha actuado correctamente y seguiré luchando en las otras instancias para que esa sanción del Tribunal Militar se anula o si no que reviven o si no que una 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 institución diferente o una el código el los jueces de penales a una investigación y determine si he tenido responsabilidad o no pero pero en realidad yo me siento tranquilo me siento satisfecho contento con estos resultados y y y espero que el presidente de la república gracias a Dios que últimamente está él el primer y la la misma primera dada están hablando de diálogo están hablando de de el estado de derecho están hablando de respetos a las instituciones del estado entonces yo creo que la debe firmar ¿no? usted ha conversado con el presidente Humala en algún momento general no 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 para nada en algún momento me pareció escuchar que era candidato a ministro en algún momento en algún momento me pareció escuchar que era usted candidato a ministro digo pues no mira yo te voy a decir una cosa muy importante yo si quiero regresar a mi policía para trabajar por el bien del país yo si quiero llegar a mi policía para darle ánimo a ese personal que falta motivación yo si tengo ganas de entrar a la policía para ayudar al director general a solucionar el problema sin ningún interés pero creo que tenemos tenemos que hacer un cambio en la policía la policía tiene que ser más prudente activa la policía tiene que ser más ciudadana tiene que haber un cambio tiene que haber un cambio y ese cambio se tiene que cultivar y se tiene que hacer a base de liderazgo si no no hay no hay un cambio general muchas gracias no gracias a ustedes y discuten la forma que he prestado pero sinceramente fueron cuatro años que yo y mi familia la pasamos terriblemente abandonados totalmente definitivamente es comprensible pero si agradecer a los presidentas que llegó a comprender estos problemas y me y en todo momento me apoyó y a ustedes también a varios que siempre he sido parte de la casa y siempre me he llamado gracias gracias en situación de retiro por el momento Alberto Jordán que hemos estado agradecidos con la decisión de la quinta sala del acorde superior de justicia de Lima que ha dispuesto su reincorporación a la institución ahora claro con el transcurso de los años me parece que uno resalta aún más el accionar o las decisiones que tomó Jordán en su momento si si por supuesto los que estuvimos ahí cubriendo en aquella época la noticia vemos que él en sus declaraciones no está mintiendo las cosas pasaron así tal cual como como las